¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado! Soy Santos, yo Paula y ya estamos aquí para jugar a pequeñas grandes galaxias. El primer vídeo que hicimos. ¡Qué recuerdo! ¡Madre mía! Hace casi 7 años. Sí, sí. Aquí aburridos diciendo ¿qué hacemos? Pues vamos a grabar, vamos a empezar en esto de YouTube, a ver cómo funciona. Pues fíjate, 7 años después volvemos a jugar. Vuelve el juego a nosotros. Y vamos a hacer otra partida tutorizada. Vamos a enseñar a jugar. Están atentos a los comentarios por si cometemos algún pequeño error, que ya hemos visto que en algún juego hemos cometido algún pequeño fallito. Siempre hay una fe de ratas, ¿vale? Debajo. Comentarios, un comentario fijado con la fe de ratas por si alguien nos comunica que hayamos cometido algún error o yo me doy cuenta, ¿vale? Creo que lo voy a hacer a partir de ahora porque está bien eso. Sí. Hay otros canales americanos que ponen subtítulos en Klingon. Activa los subtítulos en Klingon y te dice abajo cuándo hay un error. Pero es que son muchos rayos. Aquí la gente no pone sus títulos. Y menos en Klingon. No. Así que pongo una fe de ratas que hay más espalda. Venga, pues vamos a jugar un juego de dados. Lanzar dados, gestionar dados para ir desarrollando nuestra galaxia. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una cartita de galaxia. Vamos a ver. Aquí tengo otra. Así que nos acuesta. Sí, mejor porque como vamos esto para arriba. Tenemos nuestra tarjeta de galaxia donde tendremos un track donde iremos contando nuestra energía y nuestra cultura, que son estos dos iconitos de aquí, ¿no? Pues el rayito, la energía y esta, se llama esto, una columna, una columna griega que simboliza la cultura. Dos cohetes. Tenemos dos cohetes aquí ya listos en nuestro centro galáctico para empezar a surcar, a colonizar planetas. Y otros dos que nos llegará más allá. Que los iremos consiguiendo cuando vayamos consiguiendo subir en el track. Eso es. Que está aquí. Este track, ¿ves? Este track, cuando se vaya subiendo aquí, pues iremos consiguiendo. Empezamos en la zona de abajo. Esto que nos indica, bueno, que nuestro imperio galáctico, pues es de nivel 1, ¿no? Que está empezando. Empezando. Tenemos dos cohetes, que son los dos que tenemos ahí listos, y tiraremos cuatro dados. ¿Veis? Cuatro dados. Según vayamos avanzando, pues tiraremos, tendremos más cohetes disponibles. Cuando lleguemos a este nivel, ganaremos un nuevo cohete. A este le damos otro nuevo. E iremos tirando más dados, hasta el nivel máximo que tenemos siete dados. Y también iremos ganando puntos de victoria. Todo lo que veamos que tiene a ver ese circulito azul, como aquí, como en los planetas, son los puntos de victoria que tenemos que conseguir. ¿Cuántos puntos? Veintiuno. En el momento en que un jugador consiga veintiún puntos, termina la partida. Todos los jugadores jugamos el mismo número de rondas y se recuentan los puntos. Quien tenga más puntos, gana. Gana. Otra cosa que tiene esta carta es esta zona de aquí. ¿Ah, sí? Esta zona se activará con un iconito de dados, con este iconito de dados. ¿Vale? Eso es. Porque bueno, es un juego de dados. Tenemos que ir lanzando dados, tenemos que gestionar esos dados e ir viendo las posibilidades que nos van ofreciendo. Aquí tenemos planetas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos jugando y según vamos contando los resultados de los dados? A mi estilo, ¿no? No, yo creo que sí, que en este juego se puede hacer. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es repartir estas cartas de misión secreta. Se reparten dos, una para ti y nueve minutos, ¿eh? Y te quedas con una. Con una. Pues estas cartas son eso, pues una misión secreta que te va a decir algo, por ejemplo, yo ves, tengo estas dos. Bueno, pues tú la lees y la que más te interese, la que tú creas que vas a poder conseguir, pues te la quedas. Van a ser unos puntos extras que se conseguirán al final de la partida. No se cuentan para los 21 que dispara el final, ¿vale? Venga, pues yo me quedo con esta. La otra se pila. La dejo aquí, que quedan bonitas, ¿no? Vale. Y la otra, bueno, pues la tenemos por ahí abajo. Siempre tendremos cuatro planetas boca arriba. Los planetas se dividen en varias zonas. Bueno, son cuatro porque somos dos jugadores. Son el número de jugadores más dos. Menos si sois cuatro jugadores. No, cinco. Entonces se ponen solo dos, seis. Yo, como siempre, yo creo que hemos jugado dos. Siempre ha sido cuatro jugadores. Siempre ha sido cuatro jugadores. Pues tú, por ti son cuatro. Venga, pues ¿quién empieza? Paola. Empiezo yo. Empiezo el más joven. Pues lo primero que tengo que hacer es coger cuatro dados. Siempre hay que acordarse, si ganas un dado más, añadirlo. Claro, si no, pues si empezamos con cuatro dados. Así que lo primero es que lanzamos los dados. Te cuento una cosa, bueno, te cuento a todos y a todas una cosita. El relanzamiento de dados, que es muy importante. En tu turno, tú si ves algunos dados que no te interesan, que no te van a valer, que ves que no los quieres, puedes volver a lanzar los dados. Un lanzamiento, el primero es gratis. O sea, yo estos tres no los quiero. Lo gusta tirar. Gratis. El primero, gratis. Después, por cada uno que quieras volver a tirar, aquí, relanzar. Te cuesta uno de energía, el rayito. ¿Vale? Y también podemos seguir al otro. Si nos interesa un dado que está haciendo el contrincante, podemos gastar uno de... Columnas. De columnas. Sapiencia. Para poder hacerlo. Sí, eso es. O sea, que ahora Paula utiliza este dado y yo quiero usarlo también. Puedo gastar esa columna, puedo gastar esa cultura y hago esa acción. ¿Vale? Pero solamente puedo hacerla una vez. O sea, no puedo. Si tengo cinco de cultura, no puedo. La gasto cinco y gan hago cinco veces. No, eso no puedo. Solo una, ¿vale? Vale. Pues lo primero que voy a hacer es viajar. Voy a mandar a una de mis naves a una carta. Puedo mandarla al planeta. Si la mando al planeta lo que haré es lo que ponga en el texto o puedo mandarla al track. Sí, a la órbita. Sí. Que es la forma de conseguir, conquistar, colonizar ese planeta y llevarte la carta. Eso es. Ahora yo, estando aquí, lo que tengo que gastar son los dados que tengan este icono para ir subiendo en el track. Una vez que llegue aquí, la carta será mía. Pero esto puede ser una lucha porque si Santos quiere esa carta, también podrá ponerse en el track y el que primero llegue, se lleva la carta. En cada planeta solo puedes tener como máximo dos cohetes. Uno en la órbita y uno en el planeta, en la superficie. No puedes tener dos de tus cohetes en la órbita o dos de tus cohetes en la superficie. Pues yo ya he gastado un dado. Yo podría seguirte, pero no te voy a seguir. Ahora es el principio. Ahora voy a gastar un rayo. Hay que hacerlo así, uno por uno. Por eso, porque como el otro te puede seguir, si no os podéis llegar a... Una cosa muy importante, que no se me olvide. También tenemos la acción del conversor. Este conversor. Esto te permitiría, bueno, como son tres rayos, digo, por eso lo voy a explicar antes de que cambiemos. Esto te permitiría dar dos dados que no estén activos, como estos, no los hemos activado todavía. Dar dos dados y el dado que te queda, elegir la cara que tú quieras. Pero claro, ha gastado tres dados para una cara. Claro. Habrá veces que te interese, pero... Sí, porque a lo mejor no tienes energía para hacer el lanzamiento. Sí. Bueno, un rayo. Pues como me he ido una carta que tiene un rayo y aquí hay otro, otro cohete, que también hay rayo, pues gano dos. Uno y dos. Ahora, esos dos dados puedo elegir tirarlos porque tenemos un redroll gratis o coger más rayos. Pues de momento voy a seguir cogiendo rayos. Dos. Como ya no voy a coger dos rayos, voy a coger uno nada más. Siete es el máximo, hoy no se puede tener más. Pues voy a tirar. A ver qué sale. Pues justo ahí no me he ido. ¿Esa no me vale para nada? Es esta de aquí. Así que nada. Pues ese dado lo pierdo, no me importa. Es la primera partida. Es la primera ronda que diga. La primera partida. Sí. Que grabamos también. No es la segunda. Puedes gastar uno de energía para volver a tirar. Sí, sí. Podría gastar energía y volver a tirar. Pero no. De momento no. Si fuesen más dados sí me interesaría. Pues ya está entonces. Sí. Pues voy yo. Venga, pues cojo mis cuatro dados, los lanzamos y a ver qué tenemos por aquí. Mira, pues mira, un cohetito también. Pues yo también me voy a viajar. Me voy a ir con Paula allí. Es más, me voy a ir con Paula. Me voy a ir con Paula, ¿sabes? Para que no se me escape, que esta es muy tuna. Y luego se me va. Y mira, ves, tengo aquí el icono este de economía. Pues lo gasto y ya avanzo aquí. Y yo le voy a seguir. No. ¿Por qué? Voy contigo, así de la manita. Me ha seguido. Qué mala leche tiene Paula, ¿eh? Podría ganar energía. Es más, lo voy a ganar. Gano la energía. Uno, porque tengo uno aquí en la órbita galáctica. Y otro por esta carta. Dos de energía. Uno y dos. Y este pues lo voy a relanzar. Gratis este relanzamiento. Mira, guapa. Este es el dado que te permite hacer la acción de conquista, de expansión, de tal. Usando este resultado, puedes realizar una de las acciones que tengas en tu carta o en los planetas que hayas ganado. Cuando tú ganas un planeta, lo metes aquí debajo, ¿veis? Y así vas consiguiendo distintas habilidades. Bueno, pues con ese dado permites hacer una habilidad. Pues voy a hacer, voy a hacer esta. Voy a expandir tu imperio. Gastas o rayitos o columnas, ¿eh? O energía o cultura. No puedes mezclar. ¿Cuántas tienes que gastar? Pues tantas como el siguiente paso en el track. Yo el siguiente paso es un dos. Pues gasto dos de rayitos. Pin, pin. Rayitos. Quili, 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 quili. Qué viejo. Gasto dos de rayitos. Un saludo por aquí para rayitos. Y me pongo en el nivel dos. A partir del siguiente turno, ya tiraré cinco dados. Y ya tengo un puntito de victoria, Paula. Ya tengo un punto. Ya me va adelantando. Ya me va adelantando. ¿Me quedan dados? No. Ya está. Ves, Paula ya no me ha podido seguir porque ya no tenía cultura, entonces. Venga, va. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, bueno. Oye, mirad. A ver, voy a subir esto uno. Y eso sí lo voy a hacer. Lo siguiente. ¿Qué voy a hacer? Es que no me interesa. Voy a tirar los tres. No me interesa ahora mismo viajar. Voy a quedar ahí. Venga, va. Voy a subir yo también en el track. Gasto dos, uno y dos. Subo para acá. ¿Qué hago? Puedo gastar rayito para volver a tirar esos dados. Pues voy a gastar rayito y voy a tirar. ¿Has relanzado ya gratis? Sí. A ver, no me compro. Estaba yo pensando en... ¿Alguien estaba encendiendo el gas? Bueno, bueno. Ni tan mal, ni tan mal. Lo único que tengo para... Sí, tengo. Tengo que pagarlo. Eh, pues voy a mandar a otro a viajar. Oye, ya que... Ya que estamos, pues va a venirse para acá. Aquí. Ya he usado el rayito y ahora uso otra vez esta que subo. Pago tres. Me quedo a cero. Eso sí, ya no tengo rayitos. Ni tengo de nada. Ni tengo de nada. Ni tengo de nada. Pero gano. El cohete. El cohete. Y podré lanzar cinco dados. Y tengo dos puntos de victoria. Ya tienes dos puntos de victoria. Sí, señora. Yo ni te he seguido ni lo he pensado ni nada. Ya he seguido despacito, eh. Ya, ya, bueno. Estoy yo a lo mío. Bueno, pues yo cojo mis cinco dados. Pues estoy en el nivel dos. Tiro cinco dados. Bueno, ya está. Ya sabe jugar, eh. No esperes que es más. Ya no. Ya está. No tiene más. Se mueve el cohete. El cohete. Mmm. Un cohete loco. ¿Dónde voy? Hoy también voy a ir con la Paula aquí también. Voy a fastidiarlo un poco. Pero te quieres estar quieto. Hombre, es que me gusta. Que no me persigas. Calla, calla. El rayito. Gano uno. No, uno de cultura. Sin pull. Ah, no. A ver. Rayito. Activo el rayo. Sí. Solamente tengo uno aquí. O sea, solo ganaría uno de rayo. Eso. Vale. Porque solo tengo un cohete en rayo. Este es cultura. Vale. Pero con este. Puedo gastar los tres que tengo. Uno, dos y tres. Pues tengo tres. Para subir el siguiente nivel. Y ya tengo aquí otro cohete. Y gasto el cohete. El cohete se gana en ese momento, eh. Para coger el cohete y viajarme hasta aquí. Aquí. Veamos que hay que me gusta. Que es facilito. Y con este dado, eh. El lado de la organización unidad de planetas. Subo uno. Pum. Subo uno. Y ya está. Y ya está. Toma, toma, toma. Muy bien, Paula. Te lo voy a quitar. Te lo voy a quitar. Te lo voy a quitar. ¿Este? Sí. Vale, Eche. Vale. Uy. Pues creo que... Creo que casi que sí, eh. Mira. Este. Mando a este señor aquí. Con este. Subo uno. Y yo te sigo. ¡Oh, no! Y subo uno. Me lo ha quitado. Y te lo ha quitado. ¡Hala! Para casa. Maldita sea. Mira, cada vez que se ganan puntos hay que anunciar los puntos que tienes. Vale. Ya tengo dos y uno. Tengo tres puntos. Vale. Me lo ha quitado. Ahí se saca una carta, claro. Sí, claro. Nuevo planeta. Mira, la urina. Vale. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué hago? Por cierto, los planetas abajo tienen aquí también un iconito. ¿Veis? Hay distintos iconos. Ya que alguna carta pues puede que te dé alguna acción o algún punto o alguna misión secreta. ¿Vale? Te pida. Pues te dé ciertos puntos por tener ciertos planetas de un tipo o mayorías. Voy a ganar rayitos. ¡Qué bien me explico a veces, Paula! Dos rayitos. Te escucho y me doy pena. Te das pena tú a ti mismo. Sí. Eh, voy a subir uno en el track aquí, en este. Escucho y digo, ¿cómo no me contrata Debier? Que yo me voy a Cataluña, ¿eh? Que aprendo catalán si hace falta. Tú imagínate yo haciendo los vídeos en catalán. Se llama maravilloso. Me encanta. Venga, va. El cohete. O neuskera. Siempre me hubiera gustado el neuskera. Me voy a venir aquí. Ya está. Te toca. ¿Ya? Sí. Ya me la has liado, ¿no? Sí. Ahora venga. Me la he liado a mí misma, pero bueno. Quiero mis cinco dados. ¡Vamos! 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 ¡Aupa! Bueno, mira. Cohete. Con el cohete voy a viajar hasta aquí. Vale. Bien. Este subimos uno. ¿Vale? Con este vamos a coger cultura. Tengo una, una y una, dos de cultura. Sí. Subimos cultura. Pin, pin. A ver si te puedo seguir luego. Que estoy un poco pelado. Pues mira, voy a coger más cultura. Toma por culio. Uno y uno tras dos. Pin, pin. Ya tengo cuatro de cultura. Tu próximo turno por la... Pin, lo voy a ramblar. No, ya, ya. Ya te veo. Sí, eh. Me ha gustado. Claro, que es que también subir presión en TNB son cuatro. Pero es que ahora mismo no me interesa mucho. No puedo gastar el juego de cultura. No me interesa mucho. Bueno, como tengo un red roll. Espera, 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 espera. Que con este puedo activar una de las habilidades. Claro. Tengo aquí ya una. Suma más uno a la pasta. A la pasta. Claro. Vamos a sumar más uno a la pasta. Aquí. Pasta gallo. Venga. Me toca. Maravilloso. Qué jugada, eh. Maestra. Qué jugador. A ver. Pero buenos toques. Oye, lo bueno es que, mira, que tengo aquí bandeja de dados. Esto es la tapa del juego, eh. Bandeja de dados. Para que no te quepa, la menor duda. Estas dos no me valen para nada. Es que no ves. Despacito, eh. Por si te sigo. No me sale cultura. Me cago en todo. Venga, voy a subir uno aquí. Aquí. Pues mira, yo te voy a seguir y lo subo aquí. Vale. ¿Sabes? Así me voy ya distanciando de ti. No sea que me la juegues. Yo tengo ganas. Tengo ganas de historia. Necesito rayitos. Pues tengo que coger rayitos. Cojo uno. Un rayito nada más. Solo un rayo. Solo un rayo. Qué tristeza. Entonces no puedo subir ahí. Tienes que tener cuatro para subir del siguiente nivel. No sé si veréis muy bien el tablero de Paula, pero bueno. Os vamos contando. Si voy a brillitos no sabemos. La situación. Pues voy a tirar todos los dados. ¿Otra vez los tiras esos? Es la primera vez. Venga, va. Otra vez la misma. Mira, cultura. ¿No hubiera cultura? Sí, cultura. ¿Cuántas subes? Me culturizo. Dos. Dos. Uno y dos. No, dos. Dos, dos. No había visto este campo. Son cohetes, que lo veis así de punta y entonces no se ven muy bien. De punta las cohetes se parecen más grandes. Es un cohetillo. Y es que si no gano, voy a bajar una estrellita, un rayito de estos y los voy a tirar los dos. ¿Otra vez? Sí, a ver. Estás muy loca. Estás muy loca. Me engaña. Esto sale lo mismo, casi. Casi. Cultura. Me culturizo otra vez. Dos. Ahí. Pues a tope de cultura. Pero no tengo rayitos. Y el cohete, pues el cohete no lo quiero para nada. A ver, espera, espera. Segundo. En el cohete puedes viajar de un planeta a otro planeta. O a tu. Sí, sí, sí. Eso estaba pensando. Puedo mover los cohetes como quiera. Bueno, no puedes tener dos cohetes en la misma órbita o en la misma superficie de un mismo planeta. No puedes tener dos aquí, dos en órbita. Que para eso tenéis dudas, tenéis un manual maravilloso. Y aquí lo aplican todo. Lo podéis leer que es muy cortito. Mira, 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 mira. Aquí te aplica todo, Pablo. Sí. Sí. Las reglas de movimiento. Pues el... Voy a mover... No, es que no me interesa. Si me interesa. No, pues ya está. Lo dejo así. Me la voy a jugar a ver qué sale. ¿No lo usas? No. Estabas haciéndolo, oye, francamente, mal. Sabes que te voy a ganar. ¿Seguro que no? Seguro. ¿No gastas energía para voltearlo? No, no gasto. ¿No? No. Pues bueno, ¿qué sabrás? Ahora te puedo copiar. O sea, si me dejo. Venga, a ver. Por orden, ¿eh? Por orden. Despacito. Por orden. Orden total. Bueno, pues mira, primero vamos a hacer una culturita. Entonces aquí una culturita. ¿Vale? Vale. Yo de cultura tengo aquí uno, aquí otro. Tengo dos de cultura. Así que subo, pin, pin. Dos de cultura. Cultura atenta. Voy a gastar este. Para subir mi nivel. Gasto cuatro de cultura. Uno, dos, tres y cuatro. Aún me quedo con uno. Y subo ya al nivel cuatro. En mi siguiente tirada voy a tirar seis dados. Ya tengo tres puntos más uno. Tengo cuatro puntos de victoria. Bien. Flipa. Victoria. ¿Qué sigues? Pues mira, voy a coger cultura. Uno, dos. Y esto lo voy a lanzar. Pues mira, me gusta, me gusta. Subo. Subo uno. Aquí. Vale. Yo ahí te sigo. Ya sigues. Puedes subir aquí. Bien. Y vamos a mover a... Cogemos el futuro otra vez y ya está. Vale. Pues yo... Para luego subir. Yo te sigo. Lo bajo. Y como voy a subir dos, pues los dos que he gastado. Así por lo menos... Bueno, te has quedado más o menos, ¿no? Es igual que acabé. Pero ¿por qué me salen los redondeles estos? Que no los quiero. No quiero estos redondeles. Yo no os voy a por eso. ¿Por qué? Bueno, no los quieres ahora. Mira, Santos. ¿Qué? Esta. Tiling. Llegué. Pam, pam. Este para ti. Gracias. Y este. Ahora tengo la acción de repite la acción de un dado ya activo. Hostia. Está muy bien. Y sacas a un nuevo planeta. Vale. Que sepas que no hay rayos en la mesa. Es verdad. Hostia. Estamos de energía jodidos. Estamos fastidiados. No tengo rayos, entonces no sé cómo voy a avanzar. Bueno, rayos son para relanzar. Con la cultura también puedes avanzar. ¿Sabes? Sí. Tienes cuatro de cultura. ¿Qué? No te estaba haciendo caso. Estaba pensando... Que para subir tu nivel de tu galácter. En la galaxia también puedes utilizar la cultura. ¡Ah! Vale. Que no son solo los rayos. Mujer. Si lo pone ahí. Expandir tu imperio. No deje por los dos. Lo que no puedes es mezclar. Lo que no puedes es pagar de ambas. Cuatro. Cuatro. Verdad, verdad. Sí. Claro. El siguiente coheten no lo coges hasta el nivel 5. Sí, sí, sí. Lo sé. Ahora. Estos. Espera, ¿qué has hecho? Ah, si no te puedo seguir. No te puedo seguir. Para seguir, ¿qué era? No, cultura, si puedes. Ya, pero no me interesa. Ah, bueno. Eso ya es otra cosa. Ahora voy a ganar cultura. Dos de cultura. Dos de cultura. Pues mira, ¿no? Dos de cultura. Sí. Mira, yo te sigo con uno y gano dos. ¿Qué tonterías? ¿Pero subo uno? Bueno, sí, yo antes. ¿Qué hay aquí? Un rayo y otro. Vale. ¿Qué tonterías? ¿Qué tonterías? Pues voy a subir uno el rayo. ¿En qué momento he subido yo? No, el rayo tiene que estar en uno y la cultura es la que tiene que estar en cuatro. Me he confundido y he subido el que no era. Ah, uy, 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 que ya tenemos a alguien que nos va a decir. No, no, no. Mentira. Mentira. ¿Por qué he subido dos? Porque he dicho dos. Y he subido este. Entonces este va aquí. Este va aquí. Y el rayo va en tres. Así. Bueno. Ya lo mismo. No, hombre, no es lo mismo. No, ya no lo mismo. Pero bueno, ya. No es lo mismo. No sé cómo estabas. O sea, yo me fío de tu palabra. Esto. Como yo voy pensando cosas que voy diciendo, voy hablando, pues hay veces que se me olvidan cosas. Se me olvidan... Ya está. Y no estoy pendiente de lo que haces tú. No soy de esa gente... No estoy ni yo pendiente de lo que hago yo. O sea... Que está pendiente de lo que hacen todos y son... No. Venga, Santos. ¿Ya voy? Sí. Pues ya tiro seis dados. Es que no me salían las cuentas. Digo, si tiene cuatro y llegan los dos... Digo... Tiro seis. Seis de porro. Venga. Venga. Ahí va todo seis. Madre mía, otros que tengo. Mira. Uno. Uno. Otro. Otro. Llegué. Me llevo otros dos puntos. Ya tengo... Tres, cuatro, cinco. Ya tengo seis puntitos. Yo no te he dicho cuántos tengo. Yo tengo siete, ocho, nueve, diez. Yo tengo diez. Otra cultura. Es un enlace. ¿Pero tú cómo has barajado eso? No, no. Pues sin barajarla. Te veo ya. Meto aquí. Y vamos a lanzar un cohete. ¿Dónde lo ponemos el cohete? Vengo aquí. ¿Vale? Vale. Vengo aquí. Y voy a hacer... Voy a hacer... El Rey León. Y tú lo dejas a ver. Mira. Otro cohete. Y detrás de aquí. Y vamos a gastar cultura. Gastamos cultura. Gasto cinco para subir de nivel. Cojo el otro cohete. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y ya estoy... Oye, tengo cinco, siete... Tengo ocho puntos ya. Tengo ocho puntos. Vale. Y este lo vuelvo a lanzar. ¿Vuelvo a lanzar? Sí. Ah, rayitos. ¿Y cuántos rayos tengo? Uno. Venga, voy a coger un rayo. Venga, te sigo. Voy a coger un rayo. Un rayo triste. Pero es un rayo por demás. Yo tiro también seis dados. Y si luego quiero relanzar, que me hace falta. Pero ¿por qué me salen los redondetes? Que yo no quiero redondetes. Que no estoy puesto en redondetes. Bueno. A ver. Esto por aquí. Este por aquí. A ver. Cultura. Pues me voy a culturizar. Gano dos. Uno y dos. Espera, yo te sigo y gano uno, dos y tres. Abuso. Ahora. Mmm. ¿Qué quiero hacer yo? Pues este. Voy a subir uno. Hostia. Pues yo te sigo también y vamos a subir uno. Es que esta ya la he dado por perdida. Estamos realistas. Me alegro. Me alegro. Porque la tiene Santos ahí. Me alegro. Es una agonía. Esta. Voy a hacer esta. Repite la acción de un dado ya activo. Pues este está activo. Así que. Ya basta. Y va a tirar el cohete por ahí. Y lo pongo aquí. Y ya tengo siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Sí. Oye, pues yo te voy a seguir. No es tú uno para seguirte. Era este, ¿no? He hecho este. Ah, sí, bueno. Hago yo esta. Suma más uno aquí. Tengo una carta que me permite subir más uno. Vale. Mmm. Ahora voy a hacer esta. Otra vez. Y expando mi imperio inmediatamente. Puedo gastar rayitos o lo otro. Puedo mezclar lo otro, vamos. Hay que gastar. O sea que puedes mezclar. Uno, dos. Un, dos, tres. Cinco. Y gano el cohete. Cuatro, siete. ¿Y cuántos puntos tienes ya? Aquí tengo cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce. No te rías, catorce. No sé si se habrá visto. Sí, sí, sí. Estaba contando con los deditos. Se ha visto todos los deditos ahí. Lo que no se veía pero se oía era santo riéndose de mí. No, sí se ha visto. Aquí, esta. Pues me voy a venir aquí. Se la voy a quitar a santo. Te voy a subir aquí. Te toca. ¿Ya? Sí. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis daditos. Venga, vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos que nos vamos. Estamos justitos. Este. Te sigo. Mía. Hago este y me lo llevo. Esta es mía. Toma. Deja mis cohetas tranquilos. Siete, ocho, nueve, diez, quince puntos llevo. Yo tenía catorce y uno quince. ¿Estamos empatados? Saca otra carta ahí. ¿Estamos empatados? Empatados. ¿Quince? Sí. ¿Estamos empatados a quince? Bueno, esto hay que romper el desempate rápidamente. Con esta subimos una. Espera, ¿con qué has subido? Ah, bueno. Si ya no. Si he subido una, ¿con qué voy a subir la caola? Y estos los tiros. Se te había quedado ahí ahí uno. ¡Anda polla! No lo has visto. Bueno, pues este me lo quedo. Hago rayitos. No tengo. Un, dos y tres. Tres rayitos. Tres rayitos. Este se va a venir un cohete. Lo vamos a traer. Aquí. Con este ya subimos uno. Con este lo gasto y cojo uno. De cultura. Solo uno. Ya. Ya. A ver, me falta un dado. Aquí hay cinco. Se está aquí escondido. Bueno. Pues lo primero que voy a hacer es conseguir rayitos. Consigo cuatro. Ya cinco. Espera, que te sigo. Yo consigo uno, dos y tres. Con los dos y tres. Ahora. Voy a viajar. Aquí. Mira. Pues voy a subir. Aquí. Y gano uno de cultura. Por este cohete. Por aquel cohete. Eso es. Por eso es importante el orden de los factores. Porque primero he ganado rayos con ese cohete también. Y luego he ganado cultura gracias a ese cohete. Bueno. Esta la voy a gastar para subir aquí. Y estos dos los voy a tirar. Que me salga lo que quiero, que me salga lo que quiero. No me ha salido lo que quería. Caldiado, caldiado ya, caldiado. Bueno. Este. Subo uno aquí. Me lo llevo. Otro punto más. Tenía 15, ya tengo 16. 11. 16. 16. Saca planeta. Mira. Sácalo tú. Toma. Padraigin 31110. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que si lo tiro bajo ya. No puedo hacer nada. Ah. Lo voy a tirar, por si acaso. Te voy a gastar. Te repito. ¿Para qué quiero eso? ¿Para nada? Ya paso. Te toca. ¿Ya está? Sí. Te lo he dado la victoria, ya lo sé. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién ha empezado? ¿Quién ha empezado? ¿Quién ha empezado? Tú. Lanzamos los dadetes. Bueno, lo primero que voy a gastar es una de estas. La voy a gastar para subir al nivel 6. Gasto 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya tengo 8. Ya tiraría 7 dados. Tengo 8, 9, 10, 17, 18. Tengo 18 puntos. 18. Es que no, no me da para... 18. Este. Subimos aquí. Es que yo ya no tendría acciones, ¿no? Porque tú ya tienes... ¿Cuántos tienes? 18. No, tienes que tener más. Tengo 8, 9, 10, 17, 18 puntos. Ni tal. Todavía no tenemos 21. No, claro. Tengo 18. 19. Me faltan 3. Pensaba que ya habéis acabado. Has estado ahí. Uy. Tiro dados. Es que pensaba que habíamos acabado. El lanzamiento este gratis. ¿Vale? Ah, vale. Siento gratis que no te haya dejado una chimichera. He hecho una mierda. Voy a escoger rayitos. ¿Vale? Vale, yo gasto... 1, 2 y 3. Los gano 3. 1, 2, 3. Yo gasto y gano. Y gano los... Ah, no, para que voy a ganar rayitos. Sí, gano rayitos. Venga, vale. Y así no lo tengo que bajar. Yo gasto uno de rayos para otro relanzamiento. Mierda, macho. Me salió. Gasto este. Subo nivel 2. Es que... Gasto otro rayo y voy a lanzar. Joder. Lo mismo. Esto es que no quiere que yo gane. Venga, vamos a hacerle caso. Cojo ese. Gano uno de cultura. Y este es otro de cultura. Venga, la mierda. Ya está. Otro de cultura. Ahora a ver si te puedo seguir. No me ha salido. A ver, Paula, venga. Que te tengo que seguir. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer esta la primero. Y subo. Seis. Pues ese. Yo te sigo y hago este. Suma uno. Y sumo uno aquí, ¿vale? Venga, vale. Bien. ¿Y cuánto llevo ya? Ocho, llevo diecinueve. Ocho, nueve, diez, siete. Sí, diecinueve puntazos. Necesitaría dos puntos por lo menos para... Para disparar el final de partida. Para disparar el final de partida. Procesando. Loading. 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 Las partidas son muy rápidas. Aquí pone... ¿Cuánto pone aquí abajo? Que te como la cabeza. Quinta. Media hora. ¿Qué voy a hacer? Mira, ahí lo ves. Sí. ¿Qué se pone? Que sí, que media hora. Joder, pues ya no hemos pasado. Ya vamos por... Menos de media hora. Hostia, pues. Ya nos está explicando. Ah. Venga, va. Todos los cohetes del mundo a mí. Esto era esto. Ahí. Espérate que todavía te puedo putear. A ver. Venga, demuéstralo. Mira. Uso esta. Uso esta. Retrasa una nave enemiga. Uno. Para atrás. Vale. Pues yo. Te sigo. Y eso es igual. Esa, ¿no? Sí. Busuma más uno. Toma. Vale. Estoy perdiendo aquí mi batalla contra Santos. Es que yo no sé por qué ha retrasado esa y no ha retrasado aquella. Porque... Pone de qué objetivo tiene que ser. ¿Cuál? Ah. Sí, pero... Si a mí me hubiera gustado más retrasada la otra. Hombre, es que yo con esa ya gano. Vamos, ya gano. Y por el final. No, ya has ganado. Ya con esa ganas. Acabo así y se acaba la batalla. No jodas, no jodas. Vamos, se queda aquí. La partida. Y se acabó la partida. Toma por culo. Y nuestra relación de 20 años. Rota por una partida. No gana nadie. Se acabó el canal. Aquí. Voy a viajar. Voy a viajar. ¿A dónde viajo? Aquí. Venga, va. Si es que aquí... Es que aunque si me vengo aquí, no voy a llegar a ganarle. Porque aunque esto me saliera, no llego porque lo va a hacer él. Entonces... Hombre, me queda uno para seguirte y si usas esa te voy a seguir. Eso te aclaro. Por eso. Como que si uso esa. O sea, si usaras esta para avanzar, yo te voy a seguir para avanzar a mí. Ah, ya, claro. Por supuesto. Como lo he hecho antes. Y tienes además para seguirme. O sea que... Es que no hay forma. Es que me va a ganar él. Espera. La colonia... Estoy leyendo las cartas. Gasta dos rayitos para retrasar dos naves enemigas diferentes. El uno... Pero no tienes dos rayitas. Podrías. Podrías intentar conseguir dos rayitas, claro. Sí, pues no voy a viajar entonces. Voy a gastar. Todavía no he tirado, ¿no? Hostias, no lo sé. No, no he tirado. ¿Has hecho el red roll? ¿Me has hecho el red roll, Paula? No lo sé. ¿Has hecho el red roll o no? Sí, sí lo he hecho. A estos rayitos. Pues lo gastas y ya está. Y si no, pues nada. Sí, sí lo he hecho. Aquí. Tengo unas cuatro rayitos. Cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Cuatro rayitos. Vale. Ahora no tengo naves. Así que... ¿Qué tengo que hacer? Gastar un rayito para conseguir naves. ¡Hostias! ¡Mierda! No salen las naves. Otro rayito. Ya me la tengo que jugar. Oye, ¿cuántos dados tirabas, cariño? ¿Cómo que cuántos dados tirabas? ¿Cuándo ha subido de nieve de ahora o...? ¿Ahora? ¿Ha sido ahora? Sí. ¿No ha sido en turno anterior? ¡Ah! ¿Por qué no me salen rayitos? No, no quiero rayitos. Quiero naves. Ya no sé lo que quiero. Cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Venga. Gasto uno. Por mis narices me tiene que salir un golpe. Pues no me sale. Pues no me sale. Joder, no sale. No te sale el cohete. ¡Cohete! 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 Señores, me sale un cohete. Aquí. Gasta dos rayitos. Uno y dos. Para retrasar dos naves enemigas diferentes en uno. Bueno, no es mucho, pero ya es más que nada. ¡Cabezonería el poder! Tanto para eso. Mira lo que voy a gastar. Oye, pero ya tienes que avanzar. Sí, bueno, ya me has puesto ahí. Creo que no habíamos ido al planeta todavía en toda la partida. No, es verdad. Pues creo que ya. Porque no estoy en ningún planeta que tenga... ¿Y no quieres gastar más rayitos? ¿Para qué? Para volver a hacer eso. ¡Qué edad! Gracias, Andrés. No, para volver a tirar al lado yo. Sí, sí. Pero no puedes volver aquí ya, eh. No, porque no tengo suficientes rayitos, además tampoco. O sea, no podría por ninguno de los motivos. ¡Rayitos! ¡Gano rayitos! ¡Gano rayitos! ¡Gano rayitos! ¡Gano cuatro! Un, dos, tres y cuatro. ¡Rayitos! Hay dados aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, si yo tiro ya todos. Todos. Tiro los siete. Vamos allá, venga. Toma ya. Bueno. Uno. 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 Ping, 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 ping. Sacas una carta nueva. Sacas una carta nueva. Ya tengo siete, catorce, quince. O sea, siete, 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 nueve, diez, dieciocho, veinticinco. Tengo veinticinco. Que lo sepas. No me va a dar ni la oportunidad de tirar siete dados. Hago un re-roll. Ping. Subimos uno. Ah, no. Gasto un rayito. Para volver a tirar. Lo voy a ver si la cae. Es que no lo veo, macho. Ping. Nivel dos. Gasto el rayito que me queda. A ver si me llevo esta. No me la llevo. Casi. Sí. No me la llevo. Luego me llevo una de cultura. Por este. Y ese pues nada. Ya se queda. Y como he empezado yo la partida, ya se ha acabado. Has empezado tú, ¿no? Sí. Ah, claro. Hemos jugado el mismo número de... Claro, no tengo opciones. Ya lo he hecho regulero. Claro. A ver si es eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el jugador ya tiene 21 puntos. O más. El final partida de... La partida continúa hasta que todos jugadores se han jugado el mismo número de turnos. Pues lo siento. No, hombre. Ha ganado. Puntos. Espérate, espérate, espérate. Yo tengo entonces 8, 9, 10, 17, 18, 25. De base. Más. Tengo mi fabricación esta, eh. La misión secreta. Gana dos puntos si has completado tu marcador imperial. Lo he completado. Así que tengo 27, ¿cómo has dicho? 25. Pues si dos, 27. Vale. 27. Y yo tengo 7, 8, 9, 10, 11. Más 8, 19. Más 3. Porque gano más 3 si tienes la mayoría la cantidad de los amarillos. Pues si, lo tienes. Veis lo que has dicho antes. Panetitas de esos con el tipo Miller. ¿Y ya está? Sí. Y así... 23. ¿No? 22. 22 y yo 27. ¡Hala! ¡Toma! ¡Que Santos no gane nunca! ¡Que Santos no nunca! Pues Santos ha ganado a pequeñas y grandes galaxias. Para eso es... Para algo es el primer juego que sacamos en el canal. Eso es. Muy chulo. Sí. ¿Qué? ¿Daditos? ¿Gestion de dados? Totalmente. De dados y de cohetes. De dados y de cohetes. Si es que... ¿Qué mejor juego para empezar nuestro canal? Que es el canal del cohete. Que el cohete. Con los cohetes. La verdad es que no lo planificamos, pero nos quedó bien. No, pero... Estuvo acertado. Bueno, pues eso es todo. Ya sabéis que los tenéis estos juegos en juegos de la mesa redonda. Podéis pillarlos. La tenéis de confianza. Buenos precios. Buenos materiales. De todo un poquito. Tiene todo. O de Debir. Muy chulo. A nosotros nos lo ha cedido Debir. Sí. Esta nueva copia. Ya tenemos dos. Qué leño de una de esas. Y nos vemos. ¿No? Sí. Dale al like si quieres. Suscribete si quieres. A la manita para arriba. Manita para arriba esas cosas. Si no quieres no le deis. No pasa nada. Y nada. Ya sabéis. Tenéis ahí los comentarios para decirnos que os parece. Eso. Dejadnos ahí los comentarios. Tenéis que decirnos si habéis visto nuestro primer vídeo penoso de la muerte. Sí. Era muy triste. No lo pongáis el primer. Ah. Y por cierto. Detrás de cada una de las tarjetas de estas de jugador. De la órbita. Tenéis una carta distinta para enfrentaros a ella en modo solitario. ¿Qué? Que tiene un modo solitario. Sí. El juego puede jugar en solitario. Y está muy bien el modo solitario. Está muy bien. Está bien. A los amantes de los solitarios. Yo aquí jugué una solitario. Perdí. Y más o menos es igual. Están muy parecidas al modo de los jugadores. Lo único bueno que tienes aquí estas dos paginitas que te explican cómo jugar en solitario. Con ciertas variaciones en cuanto a sus acciones. Sus habilidades y esas cositas. Pero que también está muy chulo. Te digo. He jugado yo dos veces ya en mi vida. En un solitario. Y las dos las perdí. Venga. Ahora sí. Venga. Adiós. 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 Gracias.